Salvemos el arte, salvemos la vida. Naturaleza, 25 años, más de 20 capítulos. Capítulo 2. El Aguaraguazú y el Chamamé. Letra y música de Antonio Tarragorros. Artistas invitados Ramona Galarza y el dúo de Rosendo y Oferia. Año 1995. Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es triste pensar que ha tenido, ojitos de estrella que mueren en el río. Queremos salvarte, chamigo, purices del pago, ofrezcan de abrigo. Aguaraguazú, luz del pajo oral, sol de invierno frío. Aguaraguazú, chellagua de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, de Indesilenga, es un correntino que no tiene paz. Aguaraguazú, quiero darte un nido. Aguaraguazú es un cánido, vive en el nordeste de nuestro país y está vinculado con creencias como la del lobisón, por ejemplo, por su tamaño. Los que no lo conocían y lo veían de noche porque sus hábitos son nocturnos. Bueno, creían que estaban viendo un lobisón. El pelaje de él es pardo rojizo y las patas son negras. Fundamentalmente es carnívoro, sin embargo, es posiblemente el que consume mayor cantidad de vegetales. Come frutas. Aguaraguazú, caza solo y de noche siempre. Es un gran caminador. Puede llegar a cubrir una distancia de 4 o 5 kilómetros en una hora, sin descansar. Su andar es rarísimo porque camina llevando cada paso las dos patas de un mismo costado hacia adelante. Puede tener tres cachorros por aparición y son oscuros con la punta de la cola blanca. Vive bastante aislado la mayor parte del año. Aislado de sus congéneres, ¿no? El Aguaraguazú. Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de cunco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que mueren el río. Queremos salvarte, chamigo, dulces del paro, ofrezca el abrigo. Aguaraguazú. Aguaraguazú, luz del pajonal, sol de invierno frío. Aguaraguazú, chellagua de miel, quiero darte un nido. Virgen de Intatí, vente silenca, es un correntino que no tiene paz. Aguaraguazú, quiero darte un nido. Cuando el chamamé abre las puertas de su río profundo, está reafirmando la fuerza de su indiscutible identidad con él. Provenga de donde provenga, cuenta con una aceptación masiva y un área de desarrollo que abarca a todo el país. Pero su origen es el litoral. Los autores y compositores le han dado un vuelo que las nuevas generaciones deben cuidar, porque fue discriminado en oscuros tiempos y desde entonces lleva las alas lastimadas. Se llama chamamé, es una especie única y que está en peligrosos riesgos de extinción. Las aventuras de chamarrita, la nutria entrerriana. Dibujos, Tabaré Gómez. Letra y música, Antonio Tarragó Ross. Voz de la nutria, Hugo Mena. Capítulo de hoy, El cazador de nutrias. Cazar trae mala suerte y usted no me hizo caso. Explíquele a su compadre si vuelve del martillazo. Explíquele a su compadre si vuelve del martillazo.